La Orquesta Filarmónica Maule Sur, dirigida por Cristóbal Tapia, ofreció a la comunidad un concierto con seleccionados temas navideños. La orquesta está integrada por jóvenes talentos locales, reconocidos ya por importantes maestros de la música. Es un grupo de muchachos muy talentosos, muy estudiosos, y que espero, porque ya estos últimos días incluso ya tienen su root, pertenecen a la historia oficial de la cultura de Chile. Así es que muy feliz y con la total seguridad de que van a dar que hablar. Los mejores temas de Navidad interpretados por una orquesta local que se perfecciona día a día. Una orquesta de músicos linarenses que se ha estado formando y presentando durante este año. Vamos a presentar un concierto de Navidad con algunos villancicos, apoyado por otros artistas también locales del mundo de la música, por niños también que nos están acompañando, y con la presentación muy especial de Vicente Alejandro Bianchi, un gran maestro reconocido a nivel nacional, quien ha generado los arreglos para esta brillante presentación. Presentaciones que relevan el ambiente de paz y amor que nos trae esta fecha. La música toca la fibra más íntima de nuestro ser y nos prepara para disfrutar una feliz Navidad.